¡Hoy, flaguita! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Cómo están? Bien. ¿El qué vamos a hacer, señorito? Linda, preciosa, guapa. Vale, aquí tengo... Aquí tengo unas palabritas como les estaba diciendo, ¿ve? Ajá. ¿Aquí dicen? ¿Cómo dicen? No sé. ¡Otra fácil! Pequeño, va. Pequeño, pequeño. ¿Aquí dicen? Buenas tardes. Buenas tardes. Papá. Ajá. ¿Aquí cómo dicen? No sé. Vamos a sacar otra. ¿Cómo dicen? No sé. Háganle tanto. ¿Qué vocales hay ahí? La R, la O, la IBA, la J, A. ¿Aquí cómo dicen? La Y. La Y. ¡Yé! Va. La Y, yo, yo. La Y. Yo. Yo. ¿Aquí? Me. Ajá. ¿Aquí? No sé, señor. Esta frase, pero... No sé, señor. Otra, otra, búsqueme. Otra frase. El... 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 Ese. Ajá. Ese. Un caroto. ¿Cómo es aquí? No sé, señor. Otra frase. Mami. No. Mi. Ajá. Mi. Hácenme ese libro. Ya, señor. Mi. Mimo. Mamá. Ema. Ema. Emanuel. Ajá. A. Amo. No. A. Ma. Ama. Amarillo. Amarillo. Ajá. Vaya. Ya vienen las palabras que están aquí, ¿verdad? Sí. Son varias oraciones las que tengo yo aquí. Fácil y difícil. Están... Bueno, para mí están re fáciles. Pero para Melissa veo que están unas... Vaya, yo aquí tengo las oraciones. Y como... Dos, tres, cuatro, cinco. Estoy explicando lo que vamos a hacer. Estoy explicando lo que yo voy a decir. Vaya. Porque no me están poniendo atención. Va. Ya sí. Aquí hay palabras para Gabriela y Claudia. Es la misma cuando las está vacías. Roberto. Entonces Roberto va a ser el primero. Venga para acá, mamá. Va. Yo le voy a decir algunas oraciones que usted me va a hacer. La va a hacer. A la bármara aquí y me la va a ir a escribir allá. Bien. Sí, pero ahí no me puedo escribir. Bien. Sí, hermano. Vaya, este Roberto. Va a formar aquí las palabras. Como que yo diga, mamá. Perdón que mueva el teléfono. Eh... Bueno, yo le voy a explicar. Hola. La oración que me va a formar aquí. Va a ser... Mi papá no sé apenas. Mi papá no sé apenas. Vaya, búsquela. Mi... Así, por ejemplo. Lo mismo. Por palabra, Maseño. Bien, ahí está. No, pero si la hay. Tiene que ponerla aquí. No, Roberto. Saúl. ¿Qué? ¿Cómo dijo Saúl? Mi. Mi. La M con la I. La M con la I. Busque la M con la I. Ahí dice papá. Ahí dice papá. Ahí la... No le digan. Mi, por ahí ahí es mi. Yo... Pero saca la de papá. Tiene que sacarlas y ordenarlas aquí. Pero solo la... La M con la I, la que me enseñaron. Ah, la M con la I. Esta una, a ver. Esta la... Ahora busque papá. La P y la A. Y la P y la A va a ser. Ajá. La P y la A. Esta la P. La P. Quiero ver. Pequeño. Pequeño. Pe, A. Pe, A. Hola, mucha. Pe, A. Mi, papá. Mi, papá. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Mi, papá. Señor, la misma. Yo creo que no la voy a hacer. Papá. Ahí está. Mi, papá. No sé, no sé las puse unidas. Van separadas, pero las recorté unidas. No sé. No sé. Una N, una O, una S y una E. Sí. 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 Y ya se puso X, pues. Sí. El solo. Ya está prendiendo. Yo le dije, ponga su nombre, dice él. Voy a poner el mío, ¿y? Ya se puso. Sí. Sí. No, ahí dice Terron. Terron. Ahí dice Mima. Ahí dice Jugar. Ahí dice una Ahí dice loma Aquí dice dos Ahí dice esa Tres dice cuatro Tienes que buscar una N con una O y una S y una I Mejor que saque todas las letras y que las busque ahí Vale, vamos a poner aquí Pero aquí va uniéndola ya la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijo el señor? No sé, una N, una O, una S y una E Son palabras Fáciles, te he puesto ahí Después paso yo, señor Pero usted como ya va bien avanzada No, yo no puedo leer No puedo leer Ahí dice hormiga Dice hormiga Y ahí pequeña dice Una N, una O, una S y una E Camisa Ahí va la palabra que busca No, ahí dice camisa Una N, una O, una S y una E Ahí dice no sé Esta dice No sé Vaya, mi papá Ahora vaya formándola así Mi papá No sé Ahora busque Apenas Ahí está otra vez La A y la P Para que sea la A y la P Ya voy a ver ¿Pero qué me eché, señor? No La A y cuál me dio La P La A y la P Me armen unas palabras A, P A, P, na Mire bien las letras Porque la puede poner allá A, P, na A, P ¿Cuál dijo? ¿Usted lo dice? Ahí dice A, más Tiene que ir una A y una P Al principio A, médico Primero es la A ¿Y por qué dice médico? Médico ¿Dónde está eso? A, pena A, pena Ahora tiene que buscar otra, otra Otra, otra, otra Tiene que buscar Wendy ¿Cómo se llama? Me gusta jugar pelota Meme No dice meme Tiene que buscar una sola Que diga me M M Me Meme Me 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 gusta jugar pelota Esto sí No dice muñecas No Ahí dice Quiero Una M y una E Ah, una M Allá está una M Aquí está buena amiga Vaya allí dice Me Apongala aquí abajo Ahora busque una palabra Que diga GUSTA Aquí ya le echó GUSTA Thank you I love you Te amo Bye Hola Miki Hola ¿Cómo dijeron señor? GUSTA ¿Por qué anda roncó Miki? A ver Se me da No Gripe Dos Ah 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 ¿Qué estás haciendo? Hasta aquí armando palabras Más juegos que no pueden leer Es como un juego mental Tiene que hacer una palabra así Tiene que hacer una palabra así Esta palabra va a buscar ahí Vaya déjenlos solos porque después van a pasar No quiero que nadie les esté ayudando Esto no hace Bien Aquí dice mi papá no sé apenas Esta es la primera oración Aquí dicen Me gusta jugar Ahora Jugar 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 es así Jugar Mire esta para que busque ahí Me gusta jugar pelota Señor 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 ¿Dónde dice Junior? ¿Qué Junior? ¿Dónde dice Junior? No quiero Tan inteligente Ahí dice pelota Esto me dijo Pelota Me gusta jugar pelota Déjala afuera Porque es la hora Tiene que juntar toda la oración Te gusta Ahora forme la oración Esta Vaya mire Aquí dice Mi papá no sé apenas Ahora Arreglela Mira ya dice Me gusta pelota jugar Me gusta jugar Ahora Tiene el plumón Y va a ir a escribir Mi papá no sé apenas La primera M-I M-I Como así Como o sea Mi Tiene que ver ahí M-I Papá Mi papá ¿Yo aquí escribí? Sí Todo eso Papá Papá La P y la A Y la P y la A La P Y esto A Ajá Te lo voy a poner aquí A ¿Cuál vao? La A Otra P Otra P Otra A A No sé No sé No sé No sé N-O-S-E 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 La S de sapo La E La E La E La E La E Y en la C Una otra A A A B E N A B N 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 A Si No la puedo A B A B A B Ahora una N Pena A B Una N Y la A Y una A Y la A Ahora una A Y la A Vaya Mi papá No sé A Pena Dice Ahora Diva la otra La M Y la E La M La M L No sé La C Pop Se no se quitó esto ¿A si se Agarre esto Uy, agarre esto Ahora arriba a Custa Espérate señor Sarnaz por lo menos Ay, que no lo tengo ¿Qué le está? Va ¿Cómo le dijo Custa? Custa ¿Cuál es la trama? ¿Qué es la trama? ¿Dabe la mejor? Bu Ta Busca la tela Me gusta jugar La J Ponga La J La J Aquí pelota P Lo Abajo señor No, aquí no P Ahí Ahí P No Ta P O Lata Así es Aquí le falta la L Esta le falta aquí En medio La J La O Aja Más Le gusta Ahora vamos Tenga No señor Yo iba Vaya terminamos Saludito Fizamos el siguiente video Adiós Adiós Adiós